Saludos, en este vídeo les voy a hablar acerca de los mitos que existen sobre los anticonceptivos. Comenzamos. El uso de anticonceptivos provoca cáncer. No es así. Los nuevos anticonceptivos que son microdosis, hablamos de anticonceptivos combinados, no aumentan el riesgo de cáncer. En algunos estudios lo contrario se ha visto que usuarias de métodos anticonceptivos combinados disminuye el riesgo de cáncer de ovario o cáncer de endometrio versus aquellas que no los utilizan. Los anticonceptivos provocan esterilidad. Ya vimos en un vídeo previo que no es así. No van a afectar tu posibilidad de quedar embarazada después de haberlo suspendido. Así que sin ningún problema puedes lograr el embarazo. Tú tranquila. Los anticonceptivos aumentan de peso. Este efecto se ha logrado ver en ciertas usuarias de anticonceptivos tomados o bien de usuarios de implante subdérmico. Sin embargo no podemos generalizar. Hay mujeres que los toleran bien y como les comentaba se trata de microdosis y la idea es que provoquen el menor defecto adversos. Y también aquí es importante que precisamente para ello debes de acudir con tu médico o con un profesional de la salud que te oriente cuando quieras iniciar tú el método. Si es conveniente o no. Que evalúe tu peso, tus antecedentes, etcétera, para que dé luz verde de que puedes utilizar este método o bien que te promueva o alguna otra alternativa que no te vaya a provocar este efecto. Los anticonceptivos aumentan el riesgo de aborto. No se ha visto que mujeres que hayan utilizado anticonceptivos y que después embarazan aborten por el hecho de haber sido usuarias de estos métodos hormonales. Así que sobre eso no hay ningún problema. Si utilizas el DIU hormonal o el implante ya no vas a arreglar y eso es malo para tu salud. No es así, no es que sea malo, simplemente es un efecto que tiene la hormona que contienen estos métodos que es la de inhibir la capa funcional del endometrio, que es la que se desprende cada mes y te provoca el sangrado. Entonces, si se está inhibiendo su crecimiento, por eso es que solamente vas a manchar o vas a arreglar un día o bien no vas a arreglar para nada. Y una vez que tú suspendas el método, tu menstruación se va a reanudar sin ningún problema. Utilizas pastillas o píldoras anticonceptivas, debes de hacer pausas, debes de hacer descansos de meses y después volverlas a utilizar esto para que no te intoxiques de hormonas. Esto es falso. Si tú vas a usar la píldora anticonceptiva, debe ser de uso continuo por los días indicados y no interrumpir para nada. Si interrumpes, pues existe el riesgo de que quedes embarazada. No utilices DIU porque se te encarna. Este es un comentario muy común que se escucha en algunas mujeres y les provoca pues el temor o bien el rechazo a este método. Es muy importante aclarar que los dispositivos se deben de revisar periódicamente. Esto se les dice a todas las mujeres que acuden para colocárselo. La revisión es al mes de colocado y posteriormente cada dos, cada tres, cada seis meses y después al año y posteriormente de forma anual. Esto es para checar que el dispositivo esté bien colocado, que no exista ningún problema y algo muy importante que frecuentemente pues no se hace es respetar los tiempos de caducidad del dispositivo. Si ya transcurrieron los tres años de ese dispositivo hormonal, hay que acudir a retirarlo. Un DIU de cobre a los cinco años hay que acudir a retirarlo. Porque entonces sí existe la posibilidad de esta complicación cuando se prolonga el tiempo de uso de este método. Los anticonceptivos alteran tu ciclo. Son hormonas y le hacen daño a tu cuerpo. Nuevamente, si hay algunos métodos, por ejemplo, el hormonal inyectable de progestágeno que sí altera el ciclo menstrual, como mencionamos en el video anterior, reanuda un poco más tardía la ovulación en la mujer o, por ejemplo, un dispositivo, sí te van a alterar el ciclo, pero al suspenderlos, el ciclo reproductivo de la mujer se va a reanudar de forma normal, va a ser funcional y, por lo tanto, como comentábamos, te puedes embarazar. Es mejor utilizar anticonceptivos naturales. Estos no existen. En lo particular me han hecho preguntas acerca de si pueden tomar algún té, de alguna hierba en específico, como anticonceptivo, porque impide el embarazo o, por ejemplo, realizarse duchas vaginales después de tener relaciones sexuales para evitar el embarazo. Esto no es así. Todo esto no evita embarazos. Así que no se confíen. Esto es todo. Espero les aclare dudas. No se olviden de escribirnos, comentarnos en la parte inferior, dejarnos todas aquellas dudas y comentarios que existan o si les han comentado o dicho algo más acerca de los métodos anticonceptivos para responderles y, por qué no, se puede hacer posteriormente un video con todos sus comentarios. Hasta la próxima. En Ginecobstetricia Virtual, tu salud primero. Gracias.